Bienvenido, entonces ya tenemos audio y video y estamos grabando la sesión. La sesión después va a quedar en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener una sesión para aprender cómo los computadores dibujan caras. Luis Serrano es autor del libro del cual estaban hablando ahorita en el chat sobre Machine Learning. Luis ha trabajado en Google, en Apple, en Udacity y en este momento Google, Luis trabaja como científico investigador en inteligencia artificial cuántica en Zapata Computing en Toronto. Luis, cuéntenos antes de empezar, ¿qué hace un científico investigador en inteligencia artificial cuántica? Sí, buena pregunta. Buscar cosas, ¿no? En realidad lo bueno de la inteligencia artificial cuántica es básicamente inteligencia artificial hecha en computadores cuánticos que todavía no existen, pues existen pero son muy pequeños. Entonces no se puede hacer como un cálculo grande en un computador cuántico todavía. Pero utilizamos simuladores y a veces podemos utilizar computadores cuánticos. Y la idea es que como ya está trazado el camino de la inteligencia artificial, pues es como seguir un camino muy parecido y decir, bueno, buscamos un algoritmo cuántico, un algoritmo como tradicional, las redes neuronales o alguna cosa. Y decimos, bueno, ¿qué parte es como lenta? ¿Qué parte le podemos arreglar, ayudar con los computadores cuánticos? Porque esos hacen que todo, pues las cosas corren mucho más rápido. Entonces, como buscar, pues, ¿qué hago todos los días? Es como cacharrear, como hacer modelos, mirar, compararlos con datos. Tenemos una plataforma en la empresa, entonces pues trabajamos con esa plataforma cuántica, testearla. En realidad cada día es distinto, pero la respuesta corta es cacharrear. Buena respuesta. Bueno, Luis, entonces les cuento. Luis ha trabajado en inteligencia artificial en Apple, en Google, en Udacity como director de contenidos en inteligencia artificial y ciencia de datos y en la Universidad de Quebec como investigador y profesor de matemáticas. Luis tiene un doctorado en matemáticas de la Universidad de Michigan y una maestría en la Universidad de Waterloo. Su mayor pasión es explicar los conceptos complicados de una forma sencilla y para ello mantiene popular canal de YouTube en el que enseña inteligencia artificial, que ya vamos a poner el link. Y de hecho, en la promo había unos links también que nos motivaban a investigar sobre el tema. Entonces, Luis, ya podemos empezar para saber cómo hacen los computadores para dibujar CADs. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces les voy a contar. Ya más adelante les cuento un poquito más del libro, del canal de cursitos, cosas así. Bueno, empecemos. Si ven mi pantalla, entonces una diapositiva a la grande morada, ¿cierto? Y ahora ven una blanca, ¿cierto? Sí, ya. Ahí está. Vale. Entonces, bueno, otro título más detallado es una introducción alegable a las redes adversarias generativas. Pero antes que nada, bueno, antes que nada, esto es más diálogo que charlan. Me gusta también interactuar. Entonces, a veces yo les hago preguntas. Yo tengo el chat aquí, entonces lo puedo ver. Al que tenga preguntas, por favor, hágalas. Y veo que la puedo responder en el momento. Perfecto. Si no, yo hago pausas cada rato y respondo las preguntas. Así que, por favor, por favor, me encanta la interacción. Vale. Empiezo con la primera pregunta. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice qué tienen en común estas ocho personas que están ahí? ¿Son falsas? Dice Diego. ¿No son reales? Si no existen, no son reales. Bien, la agarraron todas. Esas personas no existen. Hay una página que se llama thispersondoesnotexist.com Y esas personas son todas generadas 100% por una red neuronal. No son como el ojo de una con la boca de otra. No, no, no. Son 100% generadas de la nada por una red adversaria generativa. Que a nada. Estas redes las descubrieron hace como unos cinco años, cinco o seis años. Por Ian Goodfellow y otra gente en la universidad. Ay, perdona. ¿No está mi cámara activada? Yo la tengo ahí. Sí está. Ah, bueno. ¿Tú me ves, Sonia? No. Debo estar perdido entre la multitud. Sí, tal vez. Entre la multitud. Vale. Bueno, yo sigo y me dice si algo pasa. Camisa, cuadros, ver si ese soy yo. Perfecto. Bueno, entonces, este es real, pero los de la pantalla no. Bueno, esta página, This Person Does Not Exist, uno pone y siempre le hace reload a una cara distinta. Y estas caras son perfectas. Entonces, como decía, esas redes negativas las descubrieron en 2014 Ian Goodfellow y otra gente en la Universidad de Montreal. Y cada año mejoran mucho más. Las primeras caras eran muy, muy, pues, falsas. Pero ya las de ahora son muy reales. Que sí. La pregunta es que si existe la posibilidad de que en las caras creadas pueda conseguir una real. Tal vez. Sí, tal vez muy cercanas la probabilidad. Yo creo que es grande si uno genera muchas caras. Y si alguien dice que la red neuronal genera gente con de tablas perfectas, es una forma de ver que son falsas. O sea, la gente es un poco perfecta y el fondo no es muy claro. Pero para hacer un test, un test de Turing, entre estos dos, ¿quién es real y quién es falso? ¿Izquierda o derecha? No sé quién por el cuadrito verde alrededor. Ese fue como lo que yo respondí, pero no quiere decir que yo estaba equivocado en alguna. Les voy a mostrar. ¿Izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, ambas, ninguna? Una es, seguro. ¿Sabe que ni me acuerdo? Voy a mostrar la respuesta. La respuesta es... La de la derecha. Yo me puse a jugar esto más temprano. Entonces, yo puse la derecha y si era la derecha. Lo que me guió fue que el cuello estaba bien hecho de ella. Mientras que el del señor, si ven que los hombros ya están como medio borrosos. Esto hace generar caras muy bien, pero lo de atrás no lo genera muy bien. Otra. Esta. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál de estos dos es real y cuál no? Izquierda, 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 derecha, derecha. Yo dije... Yo... Yo había dicho derecha, pero es izquierda. Entonces, sí, es el de la izquierda. También, por el cuello. Sí, no sé. Los fondos, los dos son borrosos. Entonces, para mostrarles que sí es difícil, ¿no? Última. Esta. Creo que nuestra precisión es del 50% como grupo. Porque veo la mitad de izquierdas y la mitad de derechas. Dicen derecha, derecha, izquierda, derecha. Hay consenso de derecha. Yo también pensé que era derecha, pero resulta que es de izquierda. Uno empieza a ver que la niña de al lado está un poquito borrosa. Hay veces que se muestra gente al lado y la gente está borrosa. Bueno, sí, ¿no? O sea, es para mostrarles que es difícil, ¿no? Entonces, hoy les voy a mostrar una idea de más o menos cómo hacen los computadores para generar estas caras tan bacanas. Pero antes que nada, todo esto tiene código. Entonces, al que le guste el código, si quiere ir a esta página, si quiere a tiempo o si quiere después, en mi GitHub, github.com, Luis Guiserrano, Gans. Y hay uno que se llama Gans in Slanted Land. Ahí está el código. Entonces, y al final yo les muestro, pues no es necesario el código para la presentación, ¿no? Les voy a mostrar más o menos la idea general de cómo funcionan estas redes adversarias. Entonces, son dos redes neuronales. Y el que no sepa redes neuronales, tranquilo, que esto todo lo va a introducir hasta lo que necesitemos hoy. Entonces, hay dos redes neuronales. Una es el generador y la otra es el discriminador. ¿Cómo funciona? Bueno, uno funciona como un ladrón y el otro como un policía. Más o menos la idea es la siguiente. El ladrón quiere falsificar pinturas para venderlas en el mercado negro, ¿sí? Entonces, el trabajo del ladrón es ese. Y el trabajo del policía es identificar las pinturas falsas para diferenciarlas de las pinturas reales. Entonces, el falsificador genera una pintura, pues sin saber pintar muy bien. El falsificador genera una pintura, el generador, pero el policía, el discriminador, dice no, ni de riesgo, esto es falso. Entonces, el generador aprende un poquito y pinta uno un poquito mejor. Pero el policía todavía es muy bueno, el discriminador todavía es bueno y le dice no, ¿sabe qué? No. Entonces, el generador va aprendiendo lentamente y va pintando cada vez una mejor pintura, pero el policía siempre lo agarra hasta que ya llega un punto donde está aperfeccionado su técnica, los dos han aperfeccionado su técnica, el generador para pintar y el discriminador para distinguir, que llega al punto donde el generador confunde al discriminador, ¿no? El falsificador, el ladrón confunde al policía, que es la idea. Entonces, como les dije, una red neuronal es el generador y otra red neuronal es el discriminador. Entonces, ¿cómo funciona un poquito más el entrenamiento? Ya en esto voy a entrar en más detalle, pero tenemos una red neuronal que es el generador y otra red neuronal que es el discriminador y lo entrenamos de la siguiente manera. Uno lo que hace con una red neuronal es que le mete imágenes y le dice que tienen que ser, ¿no? Entonces, le dice esta es una imagen de algo, esta es una imagen de otra cosa y la red va aprendiendo, ¿sí? Como con una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno le mete, por decir, una imagen real de la Mona Lisa y lo enseña a que diga que esa sí era una imagen real. Después le mete una imagen generada por el generador y lo enseña a que diga que esa no es real. Y uno sigue, ¿no? Le mete después una imagen real y lo enseña a que diga que es real. Le mete una imagen falsa y lo enseña a que diga que es falsa. Entonces, en el proceso de entrenamiento, pues, los dos van aprendiendo cada vez más. El discriminador va aprendiendo más a decir qué imágenes son reales y falsas, mientras que el generador va aprendiendo más y más a decir qué, a determinar qué imágenes son verdaderas, perdón, a generar mejores imágenes. Hay paquetes como PyTorch o TensorFlow que uno puede hacer estas redes para ejemplos grandes y las procesas y todo. Pero ellos querían como entrar más en la arquitectura de lo que es una red generativa, ¿no? Entonces, pues, lo que yo siempre quiero hacer es construir el ejemplo más básico de una red generativa, un ejemplo como súper, súper, súper básico. Entonces, traté de pensar cuál es el ejemplo más básico que vamos a hacer. Entonces, me inventé un mundo imaginario. El mundo imaginario se llama mundo inclinado, ¿ok? Entonces, es un mundo muy simple donde la gente camina a 45 grados. No caminan así, sino así como a inclinados. Y es un poco alargada. Las caras y la gente son un poco alargadas. No son redondas, sino alargadas. Y en este mundo hay una tecnología muy básica, ¿ok? Hay tecnología, pero es muy básica. O sea, tienen pantallas de computador, pero las pantallas son muy simples. Solamente tienen blanco y negro. Y solamente tienen dos píxeles por dos píxeles de resolución. O sea, cuatro píxeles. Eso es todo lo que se puede ver en una pantalla en este mundo inclinado. Y también tienen inteligencia artificial en este mundo. Han hecho investigación, pero no tienen, no es muy avanzada. La inteligencia artificial tiene solamente, o sea, han descubierto las redes neuronales, pero solamente las han descubierto las redes neuronales muy simples de una capa. Ya les muestro qué es. Pero este es el mundo. Entonces, en este mundo, ¿será que tenemos suficiente tecnología para crear una red adversaria generativa que genere caras? Y la respuesta es sí. Porque si miramos la gente de este mundo, como les dije, todos están a 45 grados y son alargadas. Entonces, ¿cómo se ve una cara en una pantalla? Si uno toma una foto y la pone en una pantalla a dos por dos, ¿cómo se ven las caras? Pues se ven así, ¿no? Más o menos lo que se ve en una cara es como una diagonal. Entonces, lo que vamos a hacer es en este mundo crear una red neuronales muy simple que genere estas diagonales. ¿Está claro? Si hay preguntas, por favor, en el chat. Y gracias por compartir el canal de YouTube ahí en el chat. Vale, entonces, ¿cómo se ven las cosas que no son caras? Pues, cualquier cosa, ¿no? Las que, lo que llamamos ruido. Esas son imágenes que no son caras. Son imágenes cualquiera. Unas son diagonales, pero diagonales invertidas. No diagonales en... Uno quiere diagonal de derecha arriba, de izquierda arriba, de derecha abajo. Esas son las caras. Todo lo que no sea es ruido. Entonces, en resumen, aquí hay unas caras y aquí hay cosas que no son caras o ruido. ¿Vale? Ahora, como queremos usar números, entonces lo que vamos a hacer es que le ponemos un valor a cada píxel. Entonces, creo que los computadores lo hacen al revés. Es cero para... Es negro y el blanco es uno. Pero si quieren ver, cualquiera de estas caras tienen valores grandes para los oscuros y pequeños para los claros. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta sobre el mundo imaginario en el que vamos a crear un Gantt? ¿Todo bien? Vale. Entonces, primero, construyamos el discriminador. ¿Ok? ¿Cómo se construye un discriminador? Entonces, ustedes tal vez me pueden ayudar. Tengo a la izquierda una cara y a la derecha tengo ruido. Y necesito diferenciar las caras del ruido. ¿Cómo hacemos con una fórmula o con algún criterio para diferenciarlas? Y raca, acuérdense que las caras pueden parecer muy distintas, ¿no? Pueden ser, no necesariamente es 1, 0, 0, 1, pero pues son más o menos así. ¿Qué fórmula pueden ustedes ayudarme a hacer para determinarlas? Entonces, Diego dice que la traza debe ser mayor a la antitraza, ¿correcto? ¿Correcto? Operación matricial, el color para el ruido, distancia fluidiana, diagonal principal mayor que la masa condondaria. Sí, 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 muy bien. Andy, la suma de los pixeles. Vale. Entonces, todos tienen muy buenas ideas. Y sí, la idea es precisamente esa, ¿no? Uno mira que las caras tienen una propiedad muy interesante y es que la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha son valores grandes. ¿Cuánto? No sé, pero son valores grandes. Mientras que las otras dos esquinas son valores pequeños. En el ruido eso no pasa. En una que no sea cara, pues, eso son cualquier valor. Entonces, yo puedo hacer una fórmula que es, yo puedo decir que la diagonal principal, como si también veo varias buenas respuestas, que los números de la diagonal principal sumen a algo mayor que los números de la antidiagonal. Voy a decirlo de otra forma, para resumirlo en una sola frase, y es que si yo sumo estas dos, yo sumo las dos de la diagonal principal, y le resto las dos de la antidiagonal, pues, en la cara me va a dar un valor mucho más grande que en el ruido. ¿Sí o no? Porque le estoy sumando dos valores grandes y restando dos valores pequeños. Entonces, ¿qué nos da en esta? Bueno, en la izquierda nos da 1 más 1 menos 0 menos 0, que es 2. Y en la derecha me da 0.25 más 0.75 menos 1 menos 0.5, que es menos 0.5. Entonces, claramente las caras dan un valor mayor. Ahora voy a escoger un número al azar. Voy a decir, por ejemplo, 1. Y voy a decir, ¿sabe qué? El 1 separa las caras de las no caras. Esto es puramente arbitrario. ¿Sí? Yo lo estoy inventando. Y yo digo, listo, voy a sumar las dos esquinas rojas, y le voy a restar las dos esquinas azules en este dibujito. Y si me da más de 1, voy a decir que es una cara. Y si me da menos de 1, voy a decir que no es una cara. Eso. Es arbitrario, pero sí ven como ese es el discriminador. Ahí está el discriminador. ¿Sí o no? Vale. Entonces, esa es el discriminador. Si hay preguntas, si no está claro, por favor, pregunten si no está claro cómo es el discriminador. Mientras tanto, yo voy a pasar a cómo se escribe, porque esto ya es una red neuronal. ¿Cómo se escribe una red neuronal? Hay una pregunta que dice, si hay un rostro de color. Ah, sí, 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 color. ¿Color ese? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa para responder preguntas. Si hay color, lo que necesito son tres colores. Entonces, una blanco y negro es una matriz, mientras que una imagen de color son tres matrices. Una para el rojo, otra para el verde, y otra para el azul. Pero yo a uno del rojo neuronal le puedo meter lo que yo quiera. Entonces, le meto simplemente tres matrices en vez de solo una, y eso descubre qué operaciones. Pregunta, ¿qué pasa si la matriz tiene un número impar de filas o columnas? ¿O qué pasa todo aquello fuera de las diagonales? Entonces, hagamos de cuenta, muy apropiado que tengo camisa de cuadros. Hagamos de cuenta que la imagen es de 10 por 10. ¿Sí o no? 10 píxeles por 10 píxeles. Obviamente, no va a hacer nada con la diagonal. Pero uno se imagina que por la mitad va a haber más punticos, va a haber punticos por aquí. O sea, como que la red neuronal se va dando cuenta qué píxeles tienes que sumar y qué píxeles tienes que restar para que le dé una cara con gran probabilidad. ¿Sí o no? Eso es una cosa muy simple. El que sepa redes neuronales convolucionales, eso es una forma más apropiada de procesar una cara. Procesan imagen mejor. Pero imagínense que si ustedes suben a 10 por 10, descubren más o menos qué píxeles hay que sumar y qué píxeles hay que restar y multiplicados. ¿Por qué? Para que lo que más probable sea que les dé una cara. Vale, gracias por las preguntas. Síganlas mandando. Bueno, este discriminador se puede expresar como una red neuronal muy simple. Y la red neuronal es esta. ¿Listo? Que nunca haya visto una red neuronal. Esto es una red neuronal de una neurona. Esta es como el puntito de la derecha de la neurona y lo que viene ahí son las entradas. Pero la idea es la siguiente. ¿Sí? Yo tengo cada píxel de la imagen. Lo voy a mandar a uno de estos nodos grises. Y el valor lo multiplico por el valor de la rayita, más uno o menos uno. Y después lo sumo todos esos valores. Es exactamente esta operación que hice acá, pero en grafiquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da aquí? Bueno, me da... Ah, bueno, y la otra cosa es que aquí yo chequeaba el verde. Aquí yo chequeaba que mi suma fuera mayor o menor que uno. Aquí lo que hago es que le resto uno y chequeo si es mayor o menor que cero. ¿Sí o no? Sí, buena pregunta, Edgar. ¿Por qué el bias es uno? Porque mi separador aquí es uno. Entonces, yo estoy chequeando que un número sea mayor que uno. Entonces, eso es lo mismo que restarle uno y chequear que es mayor que cero. Entonces, lo que es aquí el separador es el menos bias acá. ¿Sí? Entonces, esta es la misma operación. Entonces, ¿qué me da? Bueno, el uno de la izquierda arriba se multiplica por el más uno rojo y me da uno por uno. El cero de la izquierda a la derecha de arriba a la derecha se multiplica por el menos uno azul y me da cero. El siguiente es el de abajo a la izquierda el cero por menos uno y el siguiente es el uno por uno. Y le resto el bias, ¿no? Si no está claro el bias por favor pónganlo en el chat. Eso es importante. ¿Cuánto me da eso? Uno más cero más cero más uno menos uno. Me da uno. ¿Listo? Entonces, esta red neuronal le dio un puntaje de uno. Y le puede dar puntaje de... Sí, la pregunta es ¿el bias es el separador? ¿El bias es el negativo del separador? A ver, voy a explicar un poco. Una vez más. La idea es... Está bien, está bien que me pregunten. Cada... Perfecto, sí, sí, sí. Es el cero. Sí, sí, sí. La idea es la siguiente. Cada cara me da un puntaje. ¿Sí o no? Es este por algo, más este por algo, más este por algo, más este por algo. Y yo chequeo que ese puntaje sea mayor que un separador. O sea, por ejemplo, que sea mayor que dos, o que uno, o que cuatro. ¿Sí? Ahora, estos... Estos se llaman perceptrón. El separador se llama también umbral, gracias por la aclaración. Entonces, yo quiero que los que sean caras tienen valor mayor que el umbral, que es uno. ¿Sí? Eso es lo mismo que si le resto uno a la suma y chequeo si es mayor que cero. ¿Sí o no? Entonces, aquí, lo que hago es que tengo mi suma, le resto uno, y ahora las caras me dan algo positivo y las no caras me dan algo negativo. ¿Sí? Si yo meto las caras, si yo meto una cara en este perceptrón, la respuesta es uno, el puntaje. Si yo meto algo que no es cara, pues tal vez me dé menos uno, menos dos, menos cero punto cinco, después le meto otra cara y me da cero punto ocho, o algo así. ¿Sí? Entonces, la idea es que esta es una forma compacta de ponerle un puntaje a cada dibujo y que las caras tienen puntaje alto y las no caras tienen puntaje bajo. Ese es mi discriminador. ¿Sí? Vale, si no está claro, por favor, sigan ahí y seguimos en la tertulia. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero un número entre cero y uno. No quiero números positivos y negativos. Esto me saca números positivos, números negativos y cero cuando está indeciso. Si me dice cero, es como que, uy, yo no sé si esto es cara o no. Pero vamos a meter esos números positivos y negativos en el intervalo cero, uno, para que me dé un porcentaje. La verdad es que uno siempre quiere que los rendan una vez, casi siempre, que le devuelvan valores de porcentaje. Entonces, vamos a usar la función sigmoide. Entonces, si no se saben las sigmoides, tranquilos, si se la sepa, pues chévere. La sigmoide es la siguiente función. La sigmoide simplemente me vuelve todos los números y los, como que los achicharra aquí entre el cero y el uno. ¿Sí? Entonces, un número positivo, bien grande, me lo manda número cercano a uno y los números negativos me los manda cercano a cero. Correcto, es una logística. Y sí, queremos ver probabilidades. La verdad es que lo que queremos que la red de neuronales devuelva son probabilidades. Entonces, por ejemplo, el uno, si lo metemos en esta, la fórmula es uno sobre uno más c a la menos x, no se preocupa por la fórmula, pero si metemos este uno en la función sigmoide nos da 0.73. Entonces, la respuesta es 73% de probabilidad que esta es una cara. Entonces, esta red neuronal lo que dijo fue yo creo que la imagen que me acabas de dar es 73% probable que sea una cara porque es una cara, o sea, es una buena respuesta, ¿no? Más que 50. Para contrastar, les voy a mostrar qué pasa con una que no es cara. Entonces, aquí está una imagen que no es cara. Entonces, ¿qué dice la red neuronal acá? La red neuronal dice listo, 0.25 es de arriba a la izquierda por más 1 rojo me da 0.25. El 1 de la derecha de arriba por menos 1 me da menos 1. El 0.5 de la baja a la izquierda por menos 1 y el 0.75 por 1. ¿Sí o no? menos el bias el sesgo ¿sí? ¿Y qué da eso? Creo que da menos 0.5 ¿Pregunta? ¿Alguien la pregunta? Vale. Entonces, el puntaje que le da la red neuronal es menos 0.5 ¿Otra vez he metido alguien? El puntaje es menos 0.5 ¿Vale? Entonces no es cara por la red neuronal dijo ¿sabe qué? Le voy a poner menos 0.5 de puntaje y la probabilidad que esto sea cara es la función sigmoide que ahora la calculamos en menos 0.5 y nos da 0.37 Entonces, la red neuronal dice ¿sabe qué? Yo creo que tu imagen es 0.37% probable de ser cara o le doy una calificación de 0.37 Entonces, no es no es cara ¿listo? Pregunta ¿En esta red neuronal los pesos siempre serán los mismos? Bueno, la idea es que tenemos que encontrar los pesos ¿no? Estos numeritos azules y rojos y verdes son los que tenemos que encontrar ¿sí? Tocastic grading descent Sí, vamos a hablar de eso después Entonces está claro para todo el mundo cómo funciona esto es una red neuronal muy básica las redes neuronal normalmente son más grandes pero esto es una red neuronal muy básica que si le metemos una imagen nos da un número cercano a 1 si la imagen es una cara una diagonal y un número cercano a 0 si no es ¿listo? Dejemos esto en nuestra memoria Preguntica ¿por qué la diagonal se multiplica por 1 y la otra diagonal por 1 es 1? porque yo me inventé estos pesos yo me inventé estos más unos y menos unos para que funcionara porque yo o sea arbitrariamente pero la idea es que vamos a hacer que la red neuronal las encuentre si estas me las inventé yo ahora les voy a mostrar un generador ¿listo? entonces un generador funciona de la siguiente forma ¿cómo funciona el generador? bueno es parecido ¿no? les voy a mostrar así rapidito es una idea muy parecida a lo que vamos a hacer ahora es una red neuronal que no me diga si sí o no sino una red neuronal que me construya una cara ¿ok? necesito un un aparatico que yo espiche un botón y saco una cara ¿sí? ¿cómo funciona? pues de nuevo vamos a ver que estos valores de la red neuronal son grandes y los otros son pequeños mientras que en el ruido no y vamos a hacer vamos a a sacarle ventaja a eso entonces ¿cómo le sacamos ventaja? fíjense bien ¿cómo funciona el generador? voy a espichar un botón y aparece una cara ¿ok? entonces primero que todo tengo un intervalo entre 0 y 1 aquí a la izquierda ¿sí? en el intervalo voy a a escoger un número aleatorio entre el 0 y el 1 ¿vale? entonces ahí está yo espicho mi botón y cae la bolita entre el 0 y 1 y escogí un número aleatorio este escogió el 0.7 ahora con el 0.7 voy a generar una cara ¿listo? entonces los 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 cuatro punticos de la derecha son valores que yo voy a poner en mi pantallita ¿listo? y ahora lo que voy a hacer es que voy a sumar dos números ¿listo? el 0.7 es mi entrada ¿ok? y el sesgo es ese uno de abajo y voy a poner los valores de más uno y más uno en estas dos en estas dos flechas y lo que voy a hacer es lo mismo que antes ¿no? sumo el 0.7 o sea la entrada por el peso de la de la arista correspondiente más el de el peso de abajo el bias el sesgo entonces ¿qué me da aquí? perdón 1.7 por 0.7 el rojo por el verde más el rojo de abajo más uno que es 1.7 si está clara esta operación si no está clara por favor en el chat el siguiente voy a usar estos dos entonces les voy a restar menos 0.7 menos 1 por 0.7 menos 1 que me da menos 1.7 para el tercero otra vez voy a usar menos 1 y menos 1 los números azules y rojos yo me los inventé ok menos 1.7 y para el de abajo voy a usar más 1 y más 1 que es más 1.7 y ahora voy a usar la función sigmoide que me recuerden que es la que la que fue todos los números más positivos y negativos y me los manda al intervalo 0.1 y le hago sigmoide de 1.7 y menos 1.7 y eso me da para los valores rojos 0.85 y para los azules 0.15 y esos son los valores que yo pongo en mi pantallita ¿sí? nótese que esta es en efecto una cara porque en la diagonal tiene valores grandes y en la diagonal tiene valores pequeños y ahora traten de imaginarse si el punto verde no estuviera en 0.7 sino que estuviera en otro lado igual esto genera una cara tal vez unas caras más nítidas que otras entre más a la derecha más nítida la cara pero esto es una máquina que yo les picho el botoncito y me genera una cara ¿sí o no? vale veo unas preguntas que tal vez responda más al final cuando la probabilidad es 0.5 ¿cómo operaría? si es 0.5 muy buena pregunta el 0.5 simplemente le meto un 0.5 verde y esto sería esto sería 1.5 y este me daría menos 1.5 ¿sí? entonces no sé cuánto me dan los sigmoides de eso pero me dan números grandes para la para la diagonal principal y números pequeños para la antidiagonal ¿sí? ¿cuál es la funcionalidad del bias? pregunta Cristian si la la idea del bias es que le suma algo porque si uno pone uno uno tiene que depender de sumarle una constante también al input porque si el input es 0 no importa que tenga uno en las pesos el output da 0 entonces uno necesita sumar uno necesita poder moverlo ¿sí? el bias siempre es importante pregunta ¿se entrena con un sobrevaloratorio como input o cada iteración varía este número? ah sí buena pregunta cada iteración varía el número o sea ahorita les muestro más lo de la ahorita les muestro más lo de la el entrenamiento Víctor pregunta que con un z muy pequeño pinta una cara sí lo que pasa es que la cara no es muy nítida ¿no? la cara sería uno sería 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 una diagonal como débil y los dos lados un poquito débiles también pero sigue pintando una cara pero buena pregunta el bias termina siendo una variable extra sí el bias es una variable extra y es una variable muy importante es una pregunta Alfonso que es más como para el final pero ¿qué opinan de los nuevos algoritmos que modifican los rostros de mujeres y los convierten en rostros de hombres y viceversa como por ejemplo FaceApp sí 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 estas redes generativas tienen muchas más aplicaciones súper súper bacanas y busquen busquen redes busquen GANs llena de las generativas adversarias y miren bien que que tienen unas aplicaciones muy buenas pueden generar videos pueden cambiar un video de una persona a otro no sé si han visto sus videos de Obama hablando que no que no era Obama ese tipo de cosas se pueden hacer y es impresionante a ver ¿qué otra pregunta hay? ¿hay un nivel de confianza para estas probabilidades o por ser en entrenamiento no necesita sí 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 hay nivel de confianza y el nivel de confianza es la pues la probabilidad estar en el nivel de confianza ah no mentira no 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 si estamos hablando del nivel de confianza de 95% no simplemente uno trata de uno trata de maximizar la probabilidad lo más que puede y si se llama deepfakes los de la los de los videos pregunta de Juan Felipe es la idea es que llegue a un ajuste del Z para que si le responda como una cara no el Z es aleatorio la idea es que con cualquier Z me genera una cara ahora aquí pasa que es obvio que Z grande me genera más ni tiene una cara y Z pequeño no pero pero eso no importa es imagínense que no fuera así imagínense que cualquier Z me genera una cara distinta o que yo le puedo meter más Z le puedo meter por ejemplo dos números o tres números cien números se puede meter y que de ahí me genere una cara esto es muy simple porque es uno pero ya voy a hablar un poquito más de eso de más espacio latente a ver que más preguntas para la pregunta de cómo se encuentran los pesos y cómo es el método y cómo se entra el alto el algoritmo me leyeron el pensamiento porque ahora les voy a contar sobre el proceso de entrenamiento entonces la pregunta es la siguiente yo me inventé estos unos y menos unos yo me puse a mirar y dice ay aquí esto es más uno aquí es menos uno pero la idea es que pues la idea es encontrarlos porque una red neuronal es mucho más grande no tiene solamente cuatro pesos o ocho pesos tiene miles ¿sí? entonces la idea es cómo hacemos para que el computador se los descubra se los descubra ¿sí? de tal forma que siempre me generé una cara o siempre me generé o siempre y el otro se dé cuenta de ser una cara entonces para eso vamos a usar una cosa que se llama función de error ¿sí? la función de error funciona de la siguiente forma es como decirle como la red neuronal dice ok te voy a voy a tratar de hacer lo que me dices y hace algo y uno le dice ¿sabes qué? no, no lo hiciste bien o sí, sí lo hiciste bien entonces la red neuronal trata de mejorar y mejorar y uno le da como una calificación entonces por ejemplo si se pinta una cara mal pintada pues una calificación baja y la pinta bien una calificación alta lo mismo al discriminador ¿no? uno le da una calificación una calificación alta o baja y la red neuronal trata siempre de maximizar esa calificación que uno le da para funcionar mejor y esa calificación se llama función de error entonces vamos a hablar de lo que se llama el log loss ¿listo? esta es la parte un poquito más técnica que vamos a hablar hoy pero hagamos de cuenta que estamos entrenando el discriminador ¿no? y al discriminador le llega una cara ¿qué es una cara? una cara es algo a lo que tiene que responderle con un 1 si el discriminador le responde con un número muy pequeño pues es un error grande ¿no? entonces la etiqueta se llama lo que la red neuronal debería responder lo que uno quiere que responda y la predicción es lo que la red neuronal respondió si la predicción es 0.1 y la etiqueta es 1 el error es grande ¿si o no? si la etiqueta es 1 y la predicción es 0.9 pues el error es pequeño ¿sí? entonces lo que tenemos es que cuantizar esto ¿alguien me ayuda? ¿quién me ayuda? ¿quién me dice una idea de cómo de cómo darle un número de calificación a a estos dos casos cuando cuando el cuando uno quiere que responda 1 y responde 0.1 o cuando uno quiere que responda 1 y responde 0.9 ¿sí? buena respuesta José etiqueta menos predicción falsos positivos falsos negativos diferencia de cuadrados diferencia porcentual medir la distancia sí uno puede hacer la diferencia ¿no? la diferencia es 1 menos 0.1 como que tan lejos sean o la diferencia y la eleva al cuadrado entropía esa es la que vamos a hacer lamentablemente vamos a usar un poquito más complicada que es el logaritmo ¿sí? ¿por qué? ahorita les muestro un gráfico que lo va a hacer más claro pero la idea es que si yo quiero que la cosa me responda un 1 y me responde otra cosa el logaritmo de lo que me respondió es grande si está cerca a 0 porque los números los logaritmos los logaritmos números cercanos a 0 tienen logaritmos muy grandes negativos ¿sí? estoy viendo preguntas extra y les respondo ahorita cuando haya un momento mientras que el logaritmo negativo al logaritmo de 0.9 es mucho más pequeño ¿sí? 0.1 entonces ahí está la ahí está el error ¿sí? el error es 0.1 para el de abajo que es pequeño y 2.3 para el de arriba o sea que cuando yo quiero medir un error de algo que quiero que me responda un 1 la calificación o la o la el el penalti que le quiero mandar es menos logaritmo de la predicción ¿ahora por qué? porque este es el gráfico de y igual a menos logaritmo a x entonces píllense que entre más cerca 0 es la entrada pues más grande es el valor el valor es la altura de esa línea roja mientras que si tengo números cercanos a 1 el error es pequeño ¿sí? entonces por eso usamos esa función y la otra es la primera era para cuando quiero que me saque un 1 cuando yo quiero que me saque un 0 pues la etiqueta es 0 lo que yo quiero que me responda es 0 y la predicción es 0.1 ese es un error pequeño porque estuvo cerca mientras que si la etiqueta es 0 y la predicción es 0.9 pues está súper lejos ¿no? entonces a eso necesito darle un error grande ¿sí? y lo que voy a hacer es algo muy parecido el logaritmo negativo del logaritmo de 1 menos la predicción entonces al primero le voy a poner logaritmo negativo de 0.9 que es un número pequeño y al siguiente logaritmo negativo de 0.1 que es grande y la razón es porque este es el gráfico de menos logaritmo de 1 menos x entonces para valores pequeños es muy pequeño y para valores cercanos a 1 es grande voy a responder preguntitas que están ahí acumuladas ¿cómo saber cuál Edward pregunta ¿cómo saber cuál función de error usar? la verdad es que es más en la práctica la función de error está el logaritmo funciona bastante bien porque tiene que ver con entropía que los físicos tienen que ver con energía o sea tienen muchas razones por las cuales funcionar funciona bien pero la de cuadrados también funciona en muchos casos la de valor absoluto en realidad es intentar y ver cuál le funciona mejor los valores negativos pregunta Maco no hay valores negativos porque recordemos que nosotros usamos la función sigmoide que hace que la red neuronal siempre responda con un número entre 0 y 1 entonces nunca va a haber un valor negativo entonces tenemos el 0 para no caras el 1 para sí caras y la respuesta de la red neuronal que es entre 0 y 1 entonces nunca vamos a tener un número negativo Sergio hace rato preguntó que si estas redes también se pueden incluir métodos de regularización L1 o L2 la respuesta es sí no lo he visto no lo he visto en redes generativas pero estoy seguro que sí se puede usar también dropout se puede usar pregunta ah sí Felipe ya me respondió también que la función sigmoide impide que haya negativo gracias y que el máximo posible es 1 porque la diferencia dice José porque la diferencia de cuadrados es mejor para casos de regresión ah sí ese es ese es tema de conversación pero sí cuando uno quiere regresión quiere diferencia de cuadrados porque quiere que le llegue cerca la respuesta mientras que cuando uno quiere clasificación está hablando de probabilidades entonces ahí entra el logaritmo Damian dice en este ejemplo se usa sigmoide pero se puede usar otra cosa ¿verdad? por supuesto sí Damian se puede usar tangente hiperbólica que lo manda entre menos uno y uno de hecho tal vez es más como un tangente hiperbólica estoy usando sigmoide porque es más bonito Mónica pregunta cómo se usan dos funciones de error muy buena pregunta Mónica ahorita les explico eso ahorita ahorita les muestro cómo se juntan las dos funciones de error Diego pregunta la tangencial en qué distribución se usaría distribución no estoy seguro no sé si entiendo la pregunta pero a veces se usa la tangencial si no no sé si quieres elaborar un poquito más bueno como vamos con el tiempo Sonia cuánto tiempo me queda no tranquilo siga Luis sí no pero me dices me dices sí no ya ya de hecho vamos sí siga ya vamos por la recta tú me dices si estoy hablando mucho mucho el proceso de entrenamiento como preguntó Mónica les voy a explicar el proceso de entrenamiento que se llama back propagation creo que en español se llama retropropagación pero no estoy seguro así que no se lo puse así la retropropagación funciona de la siguiente manera cuando yo quiero entrenar una red neuronal cuando yo quiero encontrar los pesos de una red neuronal lo que hago es que los inicializo como alguien sugirió hace un rato los inicializo a algo aleatorio y la red no funciona bien porque pues tiene pesos aleatorios en todas las aristas y lo que hago es que le hago paso la red sí le meto una entrada y me saca una salida me saca una predicción ahora esa predicción es entre 0 y 1 puede que sea buena o mala lo más probable es que sea mala y me produce un error el error lo calculo con ese logaritmo yo ese error lo quiero disminuir sí o sí lo quiero disminuir entonces como lo disminuyo esta parte va a ser un poquito conceptual pero esto son funciones matemáticas todo lo que estoy haciendo pasando yo en la red neuronal son funciones matemáticas que tienen derivadas si yo le saco la derivada a esta función basado en cada una de las variables pues me dice cuánto sumarle o restarle a esto para que mejore un poquito para disminuir el error el que esté familiarizado con descenso de gradientes la realidad es eso yo tengo mi error que es alto le saco la derivada y eso me dice en qué dirección caminar para para disminuir esto es un resumen de 10 segundos de un tema gigantesco que es entrenamiento de redes neuronales entonces el que ya lo sabe es chévere el que no lo haya visto tranquilo simplemente simplemente llévense como recuerdo que cuando uno quiere entrenar una red neuronal uno coge el error y usando derivadas lo vuelve más pequeño y lo sigue volviendo más pequeño muchas veces hasta que le llega un error súper pequeño eso quiere decir que la que la que la red está funcionando bien vale bueno sigo entonces a cómo se entrena el generador y el discriminador entonces aquí está la pregunta que me hicieron el poquito de cómo se juntan las dos funciones de error aquí va listo entonces voy a voy a usar mi generador ahora ahora empecé con las mismas redes que tenía al principio excepto que ahora no tengo pesos no tengo los más unos y menos unos porque los voy a descubrir entonces hagan de cuenta que tengo números completamente aleatorios en los en los aristas rojas y azules aleatorios completamente si ahora voy a espichar mi botón del generador y generar una cara obviamente no es cara pero generar algo si entonces espicho el botón esto escoge un puntico entre cero y uno y eso me saca un dibujo cual dibujo no sé digamos que este si no está bien entrenado entonces no me saca caras si se acuerdan este es cuando estábamos haciéndolo el ladrón y el policía el ladrón acaba de pintar un dibujo bien feo que es este el ladrón es el rojo si el policía es el azul entonces el policía dice listo muéstrame muéstrame lo que pintó entonces esta es la imagen generada y uno la pasa a el discriminador y la mete y el discriminador le responde algo ahora el discriminador tampoco está muy bien entrenado porque no tiene ni idea no ha aprendido todavía a diferenciar entre caras y no caras los dos son primíparos si entonces que hace el discriminador responde con un porcentaje digamos supongamos que respondió con 0.68 si entonces pregunta para el público ese 0.68 es buena noticia para quien para el generador o para el discriminador a quien le fue mejor el generador si o no si muy bien muy bien todos son los duros perfecto el generador le fue súper bien porque el generador le metió gato por libre al discriminador le metió una imagen que no es imagen y el discriminador pensó que era que era con 78% de probabilidad que era una imagen entonces necesitamos darle un error a cada uno de ellos dos entonces como se van a imaginar al error al generador le damos un error chiquito y al discriminador un error grande que error le damos al discriminador bueno el discriminador quería un 0 porque el discriminador lo que quiere poner la imagen falsa es 0 pero le puso 0.68 entonces ese error es grande si se acuerdan de la formulita la fórmula es menos logaritmo de bla 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 ay no lo calcule si alguien me lo puede calcular y me lo pone en el chat cuánto es el negativo el logaritmo de 1 menos 0.68 pero ese es el error ahora qué error le damos al rojo qué error le damos al discriminador bueno el discriminador quería un 1 sí el discriminador quiere un 1 y esto le votó un 0.68 entonces le damos error de menos logaritmo muchas gracias a todos los que me están diciendo que que el error azul es 1.13 el que me quiera calcular el rojo también me haría un favor y entonces este error rojo se lo mandamos al discriminador perdón al generador entonces ya le dijimos a cada cual al ladrón y al policía cuántos se equivocaron muchas gracias 0.38 entonces gracias a los que me están ayudando a calcular el el error azul es 1.13 es grande y el error rojo es 0.38 es pequeño porque mejora al azul al rojo que al azul o sea el rojo tiene menos menos error que el azul y con ese error vamos a hacer la retropropagación y entrenar los pesos de cada red por separado entonces ahí está la respuesta a tu pregunta ¿no? que como se separan los dos errores cada uno de los dos tiene un error distinto y ese error se usa para entrenar esa red neuronal para los que les gustan las fórmulas el que vea una fórmula de error de una red neuronal es esto menos logaritmo de D de G de Z Z es el número aleatorio que se escoge entre 0 y 1 D es el discriminador y G es el generador y el error para el discriminador es menos logaritmo de 1 menos D de G de Z porque es la misma la misma cosa pero no hemos acabado no hemos acabado porque esto es como entrenarlo para ruido como lo entrenamos para imágenes entonces ah bueno y la idea es que estos errores nos ayudan a a mover un poquito los pesos de una forma que lo que lo disminuye ¿no? vale eso era para ruido ¿cómo hacemos para imágenes de verdad? entonces ahora traigo una imagen real de mi de mi de mi dataset de imágenes reales la traigo y es esta es esta de de 1.001 pues ahora el generador no le enseño nada porque el generador no está en descanso pero al discriminador yo le meto esta imagen y le digo ¿cuánto me das por esta imagen? ¿qué tanto crees? digamos que el discriminador respondió 0.44 ¿cómo le fue? ¿bien o mal? ¿quién me ayuda? fue terrible fue fatal gracias a todos sí, le fue muy mal porque le puso un 0.44 cuando la idea es que le ponga un 1 ¿sí o no? entonces a ese le damos una calificación mala que es menos logaritmo de 0.44 si tienen razón esta es una cara súper clara y lo puso mal ayúdenme porfa logaritmo menos logaritmo de 0.44 gracias leí en la mente antes de que yo preguntara 0.82 es un error grandecito pues desentico entonces este error azul lo usamos para entrenar la red azul ¿ok? entonces el error es menos logaritmo de d de x porque queríamos un 1 entonces ahí está ya está el paso ¿no? entonces el paso es primero generamos una imagen sacamos un error y corregimos al rojo y el azul después traemos una imagen real y corregimos el azul y hacemos un loop entonces esto se repite esto se repite muchas veces repetir ¿cuántas? miles o sea todas las que queramos una red neuronal un computador no sabe pensar pero sabe repetir las vainas muchas veces muy rápido entonces ahí le sacamos provecho a eso les voy a repetir así como por redundancia es que si lo que hacemos es primero generamos una imagen falsa se la mandamos al discriminador y corregimos los pesos después cogemos una imagen real y se la mandamos al discriminador y corregimos los pesos después de muchas iteraciones entonces ahí es donde viene el que quiera mirar el github yo me puse a escribir el código de esto y me puse a entrenarlo solo y me dio lo siguiente ¿vale? entonces les quiero dejar esta imagen ahí un segundito ¿qué piensan? ¿qué creen? ¿que si están bien los pesos? ¿si se ven bien? ¿qué notan? ¿qué notan de especial en estos pesos que que aparecieron ahí? así como alguna idea vale bueno mientras tanto respondo preguntas yo se pregunta ¿no me queda muy claro qué hago después del cálculo de error? sí lo que pasa es que o sea eso es una historia larga pero el cálculo de error tú le sacas la derivada y vas a caminar en la dirección de minimizarla pero ese cálculo de error es un resultado un montón de funciones entonces te toca calculo un montón de derivadas parciales y los numeritos que le den le sumas y le restas y es un punto de magia pero más o menos es un proceso muy estándar que se usa busca retropropagación y ahí está escrito como qué se hace con la función de error para entrenar una red una red neuronal bueno veo voy a leer algunas de las respuestas José dice que el bias tiene mayor peso el bias tiene un peso grandísimo ¿no? interesante ¿por qué? alguien que me ayuda a pensar porque el discriminador ya puso pesos negativos en las diagonales que esperan números bajos y puso pesos positivos en los números altos parece que aprendió sí tanto el generador como el discriminador suena como que le están poniendo yo puse las aristas bien gordas si tienen un número positivo y flaca si es negativo ¿no? entonces nótense que los números correspondientes a la esquina arriba y a la esquina superior izquierda y inferior derecha que son el de arriba y el de abajo son grandes y son pequeños los otros ¿no? vale respondo preguntas ¿por qué es el que controla los valores de la matriz? sí acuérdense que los los cuatro nodos están el primero de arriba el segundo el tercero y el cuarto el de arriba y el de abajo son los que están conectados de hecho si me ayuda así hago esto ¿cómo conectamos estos pesos a la cara? pues van más o menos así ¿ok? estos dos pesos acuérdense que eran grandes ¿no? acuérdense que números son grandes y que números son pequeños estos dos pesos son grandes ¿sí o no? y este número acá o sea que este número es grande estos dos pesos eran grandes o sea que este número es grande estos dos pesos son pequeños y este número es pequeño o negativos estos dos pesos son pequeños y este número es pequeño alguien pregunta que por qué puede ser cero sí hay una que puede ser cero no importa estas entradas pueden ser cero pueden ser no importa simplemente para eso está el bias el bias ¿no se supone que es una constante que se define al inicio de entrenamiento o el bias también varía durante el proceso de entrenamiento? el bias también varía el bias también es parte de lo que se entrena ¿ok? entonces ¿qué pasa con esta red neuronal? ¿sí o no? que esta red pues nos pintó una cara si ven es súper nítida esa cara ¿sí o no? nos pintó una diagonal ¿sí o no? entonces ¿cómo vamos? ¿preguntas? quedó claro cómo funciona el discriminador y para el discriminador es lo mismo lo que pasa es que esta pues no la pinté muy claro pero nótense que ay ay me trabé un momento disculpen el discriminador también si le ponemos la imagen nótese que las dos diagonales la de izquierda arriba tienen un número grande y las otras dos un número pequeño entonces esto es un buen discriminador vale vuelvo a esto por favor pregúntenme si esto no está súper claro pero antes de terminar tenemos el espacio latente ¿no? entonces les voy a mostrar un poquito de del espacio latente que es más o menos esto nos ayuda también a meter como todas las caras en un como en un pequeño espacio ¿cómo? pues veamos lo siguiente con cada número o sea cada puntito verde entre 0 y 1 nosotros pintamos una cara ¿cierto? ¿eso qué quiere decir? que cada número entre 0 y 1 nos da una cara distinta entonces las podemos poner en este intervalo ¿sí? ahora eso no es tan interesante pero hagamos de cuenta uno puede uno no siempre tiene que meter dos un número uno puede meter más números dos números por ejemplo lo que pasa si uno metiera en vez de z z1 y z2 ambos entre 0 y 1 entonces en realidad lo que estoy escogiendo no es un punto en un intervalo sino un punto en un cuadrado de 1 por 1 y si ese me da una cara pues entonces lo que estoy haciendo es meter todas mis caras dentro de un cuadrado ¿no? de tal forma que yo voy caminando por el cuadrado y es una cara distinta ahora si yo tuviera tres z pues es un cubo ¿sí? y puedo tener digamos cien o muchas más para que en realidad lo que se necesita para generar caras de verdad y cosas interesantes ¿sí? y esto es más o menos una idea de cómo se ven estos espacios latentes ¿no? entonces si yo tomo un si yo si yo de dos variables bueno es una simplificación pero yo puedo mirar que si yo cambio una de las variables y la otra la cara cambia un poquito pero siempre termina siendo una cara ¿no? gracias a la red neuronal y bueno pues ya en la vida real pues no es una no es una red neuronal de una neurona como yo les pinte sino hay muchas más ¿no? entonces esta es una arquitectura de donde cada una de estas diagonales perdón cosas horizontales es una es una capa de la red neuronal y se vuelve súper complicado el entrenamiento dura mucho tiempo se necesitan cosas como GPUs para entrenarlo es muy complicado pero esa es más o menos la idea voy a responder algunas preguntas eh Damian pregunta ¿tenemos algún código ejemplo de algo así simple para verlo funcionando? sí aquí en este link de de GANS eh está el está el código que yo escribí ahorita les cuento más sobre el código voy a responder algunas preguntitas para medir la efectividad del modelo ¿a qué le daría más peso al recall o precision? buena pregunta yo no sé este problema no es mucho de recall y precision sí normalmente a un problema normal le daría las dos el F1 score es algo que que junta el recall y el precision entonces pues haría eso Mónica pregunta ¿cómo se entrena el discriminador con dos datasets distintos? imágenes reales y con dos funciones de error distintas me refiero en código sí échale un vistazo ahorita te muestro el código el código que yo hice la verdad no les recomiendo que lo hagan porque es desde cero si solo funciona para este caso pero hay paquetes como PyTorch o TensorFlow que uno le pone el error uno le pone el error que quiere a la parte que quiere del entrenamiento entonces uno le puede poner por ejemplo esta parte de la red no la entrene con este error sino esta parte sí entrenenla con este error entonces le pone le pone train o train true o train false entonces se pueden búscate cualquier sitio de github que diga guns in PyTorch y ahorita les puedo buscar un link sí listo Sergio dice AUC que es la AUC la área de baja de la curva sí no 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 pero sí se usa en otros en otros casos el área baja de la curva ¿cómo saber que el bias que escogí es el indicado para un determinado problema? no el bias 1 no lo escoge el bias 1 lo deja que la red la entrene el bias 1 es uno de los pesos entonces no no hay que escogerlo sino déjalo que entrene en este ejemplo en este ejemplo donde entraría el tema del learning rate vale José cuando la cuando esté entrenando la red y le doy un pasito para que la para que los pesos mejoren ese pasito el longitud de ese pasito es el learning rate ok me preguntan ¿qué otras aplicaciones que no sean imágenes o videos a veces que son vale ahorita les cuento de más a ver las que estábamos hablando eran deepfakes para videos para por ejemplo llenar digamos tengo una foto y le quito un pedazo y hago que me la vuelva a generar ah ¿en qué otras aplicaciones que no sean imágenes y videos? bueno también hay para generar datos ¿no? cuando yo tengo por ejemplo datos financieros o algo y yo no tengo suficientes yo puedo generar si hay muchos sitios donde como que coleccionar datos es un tema difícil entonces si uno puede generar no le sale tan caro como coleccionarlos Diego pregunta ¿este modo de emplear redes generativas y discriminadoras se puede emplear para generar otro tipo de fakes aparte de rostros humanos? si se pueden generar imágenes cualquier imagen de hecho hay unas cosas que uno le escribe por ejemplo una frase y le genera la imagen que esa frase describe pone un pajarito rojo en una rama y todo pinta un pajarito rojo en una rama entonces se puede generar muchas imágenes de todo lo que uno quiera de hecho cara es lo más difícil Sergio pregunta ¿cuáles son las ventanas de investigación que deja abierto GANs para futuras aplicaciones o mejoras algorítmicas? pues sí muchas o sea generar la verdad es que generar cualquier tipo de datos es interesante no solo que sean nítidos sino que también uno quiere dos cosas ¿no? uno quiere que las caras sean nítidas pero también quiere que haya todo tipo de caras no solamente un tipo de caras ¿no? entonces eso es más como que que encuentren toda la distribución Diego pregunta ¿hay más casos de uso? pues sí los que mencioné ahorita aparte de aparte de imágenes Nicolás pregunta ¿qué son aplicables al NLP? ¿sabe que no sé? yo no he visto en NLP de pronto sí para generar texto no lo he visto pero no me sorprendería si hubiera si hubiera aplicaciones chéveres voy a hacer una pausita de preguntas les muestro el código listo y después genero después contesto más preguntas el notebook que les que les compartí aquí está más o menos y muy rápidamente lo que escribí aquí pinté unas caras y unas no caras aleatorias después bueno el que quiera meterse con la matemática estas son las derivadas que se calculan para para entrenar la red neuronal no le pare muchas bolas a eso porque es puro técnico pero el que quiera meterse con ya ya con detalles estas son las del discriminador y aquí están en código estas son las del generador todas las derivadas y aquí está como las escribí en el código y tengo unos gráficos entonces yo grafiqué las funciones de error no entonces aquí está la función de error del generador entonces acá la horizontal es todas las épocas o sea cuántas veces entrené la red neuronal entonces la primera después todas las iteraciones que hice entonces noten que el generador empieza yéndole muy mal con un error muy grande y después mejora mientras que el discriminador le empieza yendo muy bien y después empeora entonces es chistoso ¿no? porque en el punto donde el generador le va mal empiezan los dos mal pero el generador empieza al principio como en la época 500 a cometer errores gravísimos eso quiere decir que está pintando unas imágenes horribles y el discriminador las está capturando todas pero de un momento a otro el generador empieza a prender y ya ya prende y el error del discriminador sigue subiendo porque eso quiere decir que al policía le está yendo mal y al ladrón le está yendo súper bien ¿sí? entonces es interesante y empieza a generar imágenes entonces esas fueron las imágenes que genera puras caras ¿vale? entonces voy a responder algunas preguntas y después les hago después les muestro propagandas un segundito espera me la perdí entonces Férico pone un punto hola Férico José dice podemos inferir que las GAN no se llevan bien con los datases pequeños porque necesitamos grandes cantidades de datos sí la verdad es que es mejor grandes cantidades pues aquí es un dataset muy pequeño que funciona porque la GAN es muy pequeña pero en general uno se necesita grandes grandes cantidades de datos para entrenar una GAN Luis dice la música generada y de estas redes también sí música creo que sí hay también generada por redes sí sí lo hacen bastante bien Eduard dice ¿qué ventajas ofrece Python versus Matlab? yo uso más Python es más como yo creo que en cuanto a ¿cómo se dice? al código pues es lo que más le guste a cada cual pero Python tiene más paquetes porque más gente lo usa entonces pues una paquete de redes neuronales esta sale Python de uno entonces creo que es más popular Diego pregunta GAN requiere datasets muy grandes o es posible trabajar con los textiles sí en general datasets grandes es lo que requiere aunque las imágenes son son bastante complejas entonces pues no se o sea sí se necesitan bastantes pero pero pues lo bueno es que se pueden se pueden ir generando entonces solo se necesita para el para el discriminador ¿no? ah una técnica para cuando uno no tiene suficientes imágenes es como voltearlas invertirlas rotarlas porque eso todo eso todo es distinto para una red neuronal ¿no? uno ve una cara así y la ve así y es la misma pero para una red neuronal es completamente distinto entonces le da más a aumentar aumentar el dataset Fernay dice en tu concepto ¿será un aprender a usar Databricks? no se lo voy a hacer para decir no sé qué es Databricks suena bien pero no sí lo he oído pero no nunca lo he usado pero check ¿qué recomienda más TensorFlow o PyTorch? y puedes hablarnos de diferencias a mí me gusta más PyTorch porque lo uso más pero TensorFlow es muy bueno los dos son buenos en realidad los dos va ganando PyTorch se usa un poquito más en investigación y TensorFlow se usa un poquito más en empresas o sea universidades son PyTorch más y empresas TensorFlow pero no hay mucha diferencia Mónica dice ¿el objetivo siempre es general con el generador o podría usar el discriminador para detectar por ejemplo cuadros falsos como ejemplo la monalicia muy buena pregunta sí 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 también ¿se usa más el generador? pero se puede también usar el discriminador para varias cosas una para detectar cuadros falsos y otra para también generar datasets si yo quiero por ejemplo tengo estoy entrenando una red neuronal con caras o con letras o algo y no tengo suficientes pues utilizo un generador para generarlos y el discriminador para generar para generar etiquetas así que también lo puedo usar para muchas cosas Joseph TensorFlow es Partridge personal pero no como dije los dos son buenos Mario pregunta con imágenes de las caras reales ¿cuánto demoraría más o menos el entrenamiento de los modelos? uy buena pregunta ¿sabe que nunca he entrenado uno con caras? no sé yo creo que días pero en un GPU más rápido yo usaría algo como GPU o algo así para para caras Federico dice para que no me estafen exactamente si el discriminador es para que a uno no lo estafen con pinturas falsas Luis dice ¿crees que se puede usar para validar violines falsificados? es una buena aplicación nunca lo había pensado no sé pero sí seguro que no sé que tal vez con la imagen del violín o con la música que genere el violín se puede generar si es falsificado se puede determinar si es falso o no así que sí tal vez sí Sergio dice que envidia en el papel demora 10 días gracias Sergio 10 días se demanda entrenamiento para las caras perfectas Diego dice ¿qué pasa cuando los errores de ambos divergen muy rápido? sí es complicado trabajar con dos errores ¿no? porque puede que uno le trabaje más a uno que al otro entonces hay mucho fine tuning que se necesita eso es un proceso pero en general la idea es que los dos los dos converjan yo creo cambiando cambiando cuando se diverge muy rápido cambiar el learning rate y tener un learning rate distinto para el discriminador y el generador y experimentar con learning rates es lo que hay que hacer bueno antes que bueno si quieren sigan mandando preguntas pero antes les voy a decir una conclusión entonces bueno la conclusión es más propaganda tengo un libro que se llama Groking Machine Learning que les que les recomiendo aquí hay una está el código está el link y con un código de descuento que anótenlo serrano yete lo voy a escribir acá reciben un descuento del 40% entonces entonces echen un vistazo está casi terminado pero ya se puede ver online y le llegan updates y cuando esté completamente escrito 90% cuando esté completamente escrito pues les llega la copia pero también hay online como el Kindle y en este explico lo que es todo el Machine Learning en forma sencilla no requiere ningún conocimiento previo y explico la mayoría de los algoritmos del Machine Learning que más hay también tengo un canal de YouTube que es este es el link o simplemente busquen Luis Serrano en YouTube y tengo un montón de videos entonces tengo videos de todo para que le echen un vistazo es para todo el mundo no necesitan tener no necesitan tener conocimiento fuerte matemático así me pillan el link del libro entonces es este si quieren yo le digo a a Sonia para que si quieres lo puedes mandar o algo pero el link busquen Groking Machine Learning se llama ese es el nombre y ahí lo encuentro ahorita contesto las siguientes preguntas ¿listo? esto está escrito esto está los videos están hechos para todo el mundo entonces echen un vistazo también tengo una página que se llama serrano.academy entonces echen un vistazo ahí está todo entonces con solo esa se pueden ver todo y tengo un montón de videos en español entonces echen un vistazo hay cursos enteros para español a ver ¿qué más? antes de terminar aquí les pongo todos mis datos para que tengan ahí todos los todos los datos voy a aprovechar y contesto más preguntitas por cierto tenemos dos niños genios de 10 años en la charla se llama Federico y Gerardo entonces les mando les mando un saludito además que me respondieran bastantes preguntas ahí entonces saludito a los dos ehm voy a responder unas cuantas preguntas más y tú dime Sonia cuando ya cuando ya veas que el tiempo ya ya corre Luis vamos a tomar una foto todos activemos las cámaras ah vale todos ponen cámaras de recuerdo muchísimas gracias igual pueden seguir escribiendo los comentarios vale ha sido una sesión muy productiva además que nos queda el código para para seguir jugando ahí tiene el código sí uy veo todas las caras hola a todos sí hola a todos esta sesión que está grabada la vamos a subir a nuestro canal de YouTube entonces la pueden tener ahí también y que más preguntas tienen para Luis a ver sí vamos a poner casi nadie casi nadie ha dormido el canal lo pondremos en nuestras en nuestras redes les vamos a recobrar la información de nuestro canal de YouTube sí ahí está toda la información pero si buscan si buscan Luis Herrero en YouTube ahí alguien me preguntó que como empezó el canal ahorita les cuento la historia entonces foto listo la foto a ver todos sonrían 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 listo 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 y otras preguntas para Luis ah Luis nos va a comentar sobre tu página alcanza a preguntar alcanza a contestar más preguntitas a ver si me salte una porfa pónganla otra vez eh el libro está para Kindle Amazon no está en Amazon todavía pero lo puedes comprar en ese enlace que te di y lo puedes pasar a tu Kindle en qué idioma está escrito en inglés tal vez en un futuro va a escribirlo en español bueno qué consecuencias pregunta José qué consecuencias repercusiones tiene que Google haya alcanzado la supremacía cuántica en este momento con los niveles de datos que ellos tienen qué poder tener enfrentadas la verdad es que la supremacía cuántica de Google no es tan tan fuerte ahorita o sea no es simplemente un cálculo muy muy específico que puede hacer un computador cuántico y no uno clásico todavía pero no significa todavía que que tengan un computador cuántico fuerte pero la idea es que si cuando lo tengan cuando tengan un computador cuántico grande todo va a cambiar porque ya se puede encontrar passwords ya se pierde la criptografía se cambian muchas cosas pues todo va a cambiar no va a haber nuevas formas de hacer criptografía pero pues sí todo va a cambiar fuertemente cuando haya computadores cuánticos qué optimizador recomendarías yo normalmente uso Adam Adam es el que más no sé por qué le funciona mejor pero entre entre Adam Adagrad y RMS Pro gracias Adrián por poner el link Federico pregunta ¿cuándo empecé el canal? pues resulta que eso fue cuando yo estaba en Udacity que hacíamos cursos de videos y yo empezaba a hacer mis propios videitos y los mandaba a los de la empresa para ver si les gustaban como antes de ponerlos en la plataforma yo se lo mandaba pero pues en secreto y se lo mandé a un vicepresidente y él pensó que era en serio y lo retuiteó y yo ah bueno pues entonces lo empezó a ver gente y empezaron a poder popularidad entonces empecé a hacer más videos y así empezó por puro accidente y la página la creé ya para para tener todo como en orden porque yo a la gente le daba el link del video el link de no sé qué el link de no sé qué entonces la página serrano.academy es donde está todo es donde está todo sí la grabación la pasarán creo que sí Sonia la va a pasar el canal ah sí Sonia si quieres pasarte el canal donde publican el video gracias por la gracias me alegra que te haya gustado la charla Federico ¿cómo llegaste a Canadá? yo estoy en Canadá ah qué bien yo también estoy en Canadá en Toronto pues hace muchos años me vine a estudiar acá y ahí me quedé entonces pues también hay unos años en Estados Unidos pero llevo ratico por acá pero voy mucho a Colombia me encanta me encanta volver gracias Oscar gracias Mario José yo se me pregunto ¿en qué empresa te gustó más trabajar? uy todas tienen algo chévere creo que ayudaste fue muy chévere porque me gustaba enseñar pero todas Google Apos son chéveres y pues donde estoy ahorita me encanta porque estoy aprendiendo cuántica estoy aprendiendo vainas muy chéveres en Zapata qué más qué más sacarás el libro en Amazon Kinder creo que sí vas a ir a Amazon Kinder me toca hablar con el editor puedes describir un poco más el contenido del libro pues básicamente lo que viste hoy haz de cuenta esto no sale en el libro pero la forma como expliqué GANS así explico una red neuronal así explico una todos los algoritmos ¿no? la Support Vector Machine los árboles de decisión haz de cuenta todos los algoritmos explicados de una forma muy muy a pues lo más simple que puedo me gusta entender todo de forma súper simple Federico Iber Londres uy saludos saludos por allá en Londres es chévere nunca he ido hola Fernet hola Diego Cristian gracias Diego Jennifer el ánimo gracias 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 a todos Luis Martín Sonia ya puso que Colombia AI es donde se encuentra el canal de YouTube Sergio pregunta ¿cuándo creo que una máquina supera el test de Turing? buena pregunta no sé yo creo que con la inteligencia oficial ya van a poder si no lo han podido todavía José pregunta que si el libro se puede conseguir en físico todavía no porque no lo he terminado de escribir pero solo está online pero ya se podrá en físico apenas salga que será espero que al final de este año o ya cerca del final ¿dónde subirán la charla? colombia.ai vale incluye tamaño de transformers en el libro lastimosamente no es básico es Machine Learning básico llego hasta redes neuronales pero no no llego a transformers pero tal vez en un libro futuro bueno ya nos fuimos como súper ya le voy a dar la palabra a Sonia que ya hablé por mucho rato entonces bueno Luis muchísimas gracias como se da cuenta pues estábamos encantados después de esta sesión seguramente muchos vamos a seguir conectados leyendo viendo los videos del canal compartiendo el código pues qué rico es la idea de estas sesiones que compartamos conocimiento vamos a seguir todos conectados en nuestras redes sociales ahí están los links en nuestra página colombia.ai el canal de YouTube en Facebook en Twitter para que estemos súper conectados y estén atentos para con las fechas de nuestros próximos meetups muchísimas gracias a todos muchas gracias Luis gracias a ti saludos a todos un saludo a mi mamá que logró hacer que el Zoom funcionara para entrar a la charla está por ahí hola mamá gracias a todos gracias a todos por venir y gracias Sonia por organizar muchas gracias muchas gracias Luis bueno chao chao a todos chao que estén muy bien chao a todos